Hola queridos decoradores del mundo. Bienvenidos a un nuevo video de decoraciones navideñas. Hoy quiero hablarles de uno de esos lugares especiales en casa que cobra vida durante la navidad, la chimenea. Decorar la chimenea es una de esas tradiciones navideñas que no solo aporta calidez al hogar, sino que también se convierte en un punto focal de la decoración navideña. Imaginen entrar en una sala donde el fuego chisporrotea suavemente y la decoración de la chimenea te envuelve con ese espíritu festivo que solo se siente en navidad. Así que, vamos a sumergirnos en algunas ideas y sugerencias para transformar tu chimenea en el corazón navideño de tu hogar. Comencemos por lo básico. Las chimeneas, de por sí, tienen un aire acogedor y nostálgico, pero con la decoración adecuada pueden elevarse a otro nivel. Uno de los primeros elementos a considerar es el uso de guirnaldas. Las guirnaldas verdes son un clásico y pueden ser naturales o artificiales, pero lo importante es que se vean frondosas y llenas de vida. Puedes optar por las tradicionales de pino o incluso mezclarlas con eucalipto, bayas rojas o piñas para darle un toque más interesante. Un consejo es añadirle luces LED. Las luces cálidas, en particular, crean un ambiente íntimo y acogedor, perfecto para las noches navideñas. Pasando a otro elemento importante, los calcetines navideños. Colgar calcetines de la chimenea es una tradición muy arraigada, pero puedes personalizarlos para que se integren con el resto de la decoración. Si tu decoración es más bien minimalista, calcetines en tonos neutros, como blanco o gris, con pequeños detalles en madera o metal, pueden ser una excelente elección. Por otro lado, si prefieres un estilo más vibrante, elige calcetines con patrones navideños en colores como el rojo, verde y dorado. No solo añaden un toque festivo, sino que también crean un ambiente familiar y cálido. Otra idea que me encanta es el uso de velas. Colocar candelabros o faroles sobre la repisa de la chimenea añade una dimensión extra de calidez. Las velas no solo aportan luz, sino que también crean un juego de sombras y destellos que hacen que la chimenea se sienta aún más acogedora. Si te preocupa la seguridad o prefieres algo más práctico, las velas LED son una excelente alternativa, ya que imitan el parpadeo de una llama real sin los riesgos que conllevan las velas tradicionales. Las decoraciones temáticas también son una forma maravillosa de añadir personalidad a tu chimenea. Por ejemplo, si te gusta un estilo rústico, puedes optar por decorar con figuras de renos, árboles de navidad en miniatura o incluso trineos de madera. Si prefieres un estilo más glamoroso, los adornos dorados, plateados y con brillo son una opción excelente. Y si tienes niños, tal vez quieras incorporar elementos más divertidos como muñecos de nieve, duendes o personajes navideños. Lo importante es que la decoración refleje tu estilo y el ambiente que quieres crear en tu hogar. No podemos olvidar la importancia de los detalles. Los lazos y cintas pueden ser ese toque final que hace que todo encaje a la perfección. Ya sea que los uses para adornar la guirnalda, atar los calcetines o simplemente para añadir un toque decorativo aquí y allá, los lazos en tonos navideños siempre aportan un extra de elegancia y alegría. Además, puedes optar por cintas de diferentes texturas, como terciopelo o satén, para darle un toque más lujoso a tu chimenea. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la parte inferior de la chimenea. No se trata solo de decorar la repisa, sino de crear un ambiente completo. Puedes colocar cestas con leña, que además de ser funcionales, aportan ese toque rústico y cálido. También puedes añadir figuras decorativas grandes, como un Papá Noel o un reno de pie, para darle más presencia a la decoración. O si prefieres algo más sencillo, una alfombra mullida o una manta suave colocada estratégicamente puede hacer que el área alrededor de la chimenea se sienta más acogedora y lista para acurrucarse con una taza de chocolate caliente. Otra ventaja de decorar la chimenea es que es un lugar ideal para exponer pequeños recuerdos o fotos familiares. Durante la Navidad, es el momento perfecto para sacar esas fotos antiguas y colocarlas en marcos festivos sobre la repisa. Esto no solo añade un toque personal a tu decoración, sino que también crea un espacio lleno de memorias y momentos especiales. Y hablando de lo personal, si tienes hijos, incluirlos en el proceso de decoración puede hacer que la experiencia sea aún más especial. Pueden ayudarte a colgar los calcetines, elegir las decoraciones o incluso hacer sus propios adornos. Esto no solo crea un ambiente familiar, sino que también hace que los niños sientan que han contribuido a crear la magia de la Navidad en su hogar. Además, es importante recordar que la decoración de la chimenea no tiene que ser estática durante toda la temporada navideña. Puedes adaptarla a medida que se acercan diferentes eventos o días especiales. Por ejemplo, al principio de diciembre, podrías optar por una decoración más simple y minimalista, para luego ir agregando más detalles a medida que te acercas a la Navidad. Incluso, si celebras Nochebuena o alguna otra reunión especial en casa, podrías hacer algunos cambios o añadir elementos nuevos para darle un toque único a esa ocasión. La iluminación es otro aspecto fundamental. Si bien mencioné las velas y las luces en las guirnaldas, también podrías considerar la posibilidad de usar luces de hadas o pequeñas luces intercaladas en diferentes partes de la chimenea y la repisa. Estas luces suaves y parpadeantes pueden hacer que la chimenea se vea mágica, especialmente en la noche. Combinar diferentes tipos de iluminación te permitirá jugar con las sombras y resaltar diferentes partes de la decoración. Por ejemplo, podrías usar luces más brillantes alrededor de las guirnaldas y luces más suaves cerca de las fotos familiares o los adornos más pequeños. Si tu chimenea está en una habitación donde pasas mucho tiempo, como la sala de estar, también puedes coordinar la decoración de la chimenea con el resto de la decoración de la habitación. De esta manera, todo se verá cohesionado y armonioso. Si tienes un árbol de Navidad cerca, considera usar algunos de los mismos adornos o colores tanto en el árbol como en la chimenea para que todo se sienta conectado. Las almohadas y mantas en el sofá pueden complementar los colores y texturas que has elegido para la chimenea, creando una atmósfera envolvente y coherente. Otro detalle que puedes considerar es la incorporación de pequeños toques de naturaleza. Piensa en piñas, ramas de pino, hojas de acebo o incluso pequeñas plantas en macetas decorativas que puedan ir en la repisa o a los lados de la chimenea. Estos elementos no solo aportan una sensación de frescura, sino que también conectan el interior de tu hogar con la belleza natural del invierno. Y si vives en un lugar donde el invierno no es tan pronunciado, estas decoraciones naturales pueden ayudarte a traer un poco de esa atmósfera invernal a tu hogar. Las cintas también pueden ser una gran adición a la decoración. Una cinta de terciopelo en un color rico como el rojo, el verde esmeralda o incluso dorado puede ser usada para atar guirnaldas, adornar los calcetines o simplemente como una pieza decorativa por sí sola. Las cintas añaden un toque de lujo y pueden ser la manera perfecta de finalizar el look de tu chimenea. Puedes crear grandes lazos o simplemente dejar que la cinta caiga suavemente sobre la repisa para un efecto más relajado y elegante. Un toque que nunca falla en la decoración navideña de la chimenea es incorporar algún tipo de mensaje o texto. Ya sea un letrero con un mensaje navideño, una cita inspiradora o incluso las palabras Feliz Navidad en letras doradas o plateadas, estos detalles textuales pueden ser un recordatorio constante del espíritu festivo. Si tienes niños, puedes hacer que cada año escriban una nueva frase o mensaje para colocar en la chimenea, convirtiéndolo en una tradición familiar. Finalmente, la chimenea es también un lugar perfecto para incorporar elementos naturales. Además de las guirnaldas de pino, puedes añadir ramas de canela, rodajas de naranja deshidratada o incluso manojos de hierbas aromáticas como romero o lavanda. Estos detalles no solo aportan belleza, sino que también llenan la casa de aromas que evocan la Navidad. Decorar la chimenea en Navidad es mucho más que embellecer un rincón de la casa. Es crear un espacio donde la familia se reúne, donde se comparten historias y donde se siente el verdadero espíritu de la Navidad. Con cada detalle que añades, estás creando un ambiente lleno de amor, alegría y recuerdos que perdurarán por años. Así que, este año... Gracias. 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 Gracias.